Bueno, ¿qué no va Xochitl Gálvez, un día sí y el otro también, a la fiscalía a acusarnos? Pues todos tienen derecho a solicitar que se informe sobre cualquier asunto pero, por ejemplo, no hablan, ¿cómo estuvo esto último de la corrupción en el Parlamento Europeo? Hay una gran corrupción, ¿se acuerdan de que unos parlamentarios europeos nos mandaron una recomendación y que ya hasta dije que actaban como borregos porque sin saber lo que estaba sucediendo firmaron un manifiesto? Bueno, pues ellos ahora traen un escándalo de corrupción. Ya vamos a tener que hacer nosotros nuestro periódico. Bueno, este es un periódico, pero que esas cosas no se tratan, no se sabe. Pero bueno, pues tienes razón, es esto, es una actitud de subordinación del periódico y de todo el grupo. ¿Qué se tiene que meter un gobierno extranjero a un asunto nuestro? Es como si, ya lo dije una vez, yo les pido que me aclaren por qué mandan dinero para la guerra en Ucrania y no usan ese dinero para apoyar a los países de Centroamérica y a los países pobres en donde el pueblo se ve obligado a emigrar. Pero yo no puedo decir eso, no me puedo meter, porque ellos son libres, soberanos. Pero aquí no es el fondo, aquí es la manipulación, burda, corriente. Corriente, analiza a Biden, golpe al INE. Seguramente ya le habló a… ¿cómo se llama el presidente del INE? Lorenzo Córdoba, sí. Para pedirle un informe de lo que está pasando. Está muy grave la situación en México. Muy bien, adelante.